¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva video reacción de Nanatsu no Taisai, hoy es miércoles de Navidad, pero también miércoles de Nanatsu no Taisai, que hoy nos trae un episodio que promete ser increíble, entonces vamos a darle, porque ya no aguanto más, me dejó muy picado la semana pasada, he esperado este momento, han pasado 87 años, vamos a darle, 3, 2, 1, vemos a Meliodas, esperaba los 7 pecados, si, Diane se vio bien, loco, Helbram, te vamos a extrañar mucho, ¡Oh! Ahí se la rifó, Elizabeth, Elizabeth, También Meláscula lo sabe, No hagas enojar a Meliodas, Se está enojando mucho, Estamos viendo esta intro, ¡Oh! ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? Chica en... Me acuerdo de Fraudin, Lo cero es, Lo cero es, 7つ no Taisai, Ya me acostumbré al opening, La verdad que lo escuché en su forma completa, Y me encantó, ¿Está curando a todos? Elisabeth los curó a todos a distancia, Entonces, Y me encantó, ¿Qué? Otra vez, ¿Qué? ¿Qué, así? ¿Qué? Justicia. Usted sí. Alguien es la menos. ¡Para serán bien, todos los problemas, ¡Para serán. Há. Como, solo, lo que es. ¡Ahora no! ¡Me encantó! pero también soy la princesa del reino de liones son las dos casi no te reconozco te has vuelto muy hermosa supongo que eres adulta nene merlin dos o trece años quisiera saber más al respecto meláscula me ilusionó el corazón de meliodas que se oponen a nosotros ese momento cuando elaine regresó van protegiendo a su loli qué es eso es una serpiente qué es eso es una serpiente está de mentira es como una cobra que ya no me ves tan linda no sé por qué se preocupan tanto si van es inmortal 6 lamentarás será inmortal no casi la da torbellino perseguidor no creo que le hagas mucho elaine entonces cuando siempre me cuidan siempre me cuidan ¿es aspecto? de quien 21.050 de quien le otorgó por Elaine las alas de Elaine su loli con alas que está pasando allá quien viene Seldris Mediodance ¿Llamó a Rita? ¿Qué le pasa meliadas? ¿Qué le pasa meliadas? ¿Qué le pasa capitan? ¿Qué le pasa? Es diferente a las ocasiones ¿Tanto ustedes como yo estamos muertos? Es un modo asalto al que incluso nosotros tememos Ya que así nos venció Es el resultado de haber dejado salir el poder del rey demonio para corromper el arte Perdió sus emociones ¿Qué le pasa meliadas? ¿No tiene corazón? Incluso si es vapor del que desprende Ok, dos peleas al mismo tiempo No eres el capitán de siempre Líder de los mandamientos Me molesto con facilidad Que estoy encima de ti, Escanor estás loco Merlín dijo que no puedes Realmente que No puedo ni siquiera decir algo Elisabeth es genial Magia de la tierra Dian Está encima del poder de los gigantes Dian es genial Es como si fuese Droll Oh, al fin me ha sangre Como si fuese Gloxinia Habrías podido pelear mejor Oh, su poder de Elaine No, Elaine Estos segundos son... No, Elaine, no te vayas Fue suficiente con Hell Brown ¿Qué vas a hacer, Elizabeth? No, mate Sippk ¿Sabes eso chiquito? Es muy chiquita No, 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 no ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh! ¡No, no, no, no! Escanor. Lo dejaron ahí, desgraciados. El más poderoso contra el más poderoso. Promete ser un épico episodio. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado más bien el capítulo también de los siete pecados. Esperemos que tal nos va. ¡Ah! Hasta la próxima semana me lleva. ¿Ok? Recuerda dar like, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Nos vemos en la próxima. ¡Sale!